Buenas tardes mis huehueis Bueno hoy estamos a miércoles y la verdad que huehueis hoy el día de no parar de llover Ha caído un trombazo de agua huehueis que no lo podéis ni imaginar Yo he grabado y no sé si la verdad se verán o no se verán Bueno ver no se va a ver pero escuchar si os las quiero dejar para que veáis De trueno, relámpago, vamos ha sido alucinante hoy el día Y entonces pues la verdad que no voy a hacer mucha cosa hoy porque es que está todo super mega ultra mojado Pues así de hecho ahora también está chispeando, está chispeando no lloviendo Pero madre mía huehueis Abre la boca estiquilla Pero no te quedé con las ganas de no abrir la boca Ya te va a dar la vuelta O te va Ojo se acaba de levantar y no vea que sueño de mi naiota Que lleno tiene mi naiota O que lleno, que sueño tiene mi bebé hermosa Y entonces me olvidé deciroslo y el lunes fui a comprar que os dije ya enseñaros lo que compré y demás Y lo que compré fue dulce, bueno ya queda menos Y compré tarta de manzana que me encanta, bueno dulce de manzana que me encanta Estilo los fosquitos, palmera y como mini dono que está super bueno del 10 y me costó 2,0400 Y los frases de chocolate que os digo son estos, pero es para los gorditos, a mi no me hace mucha gracia Y también compré yogur de plátano Y hice el batido con fresa Y estaba super super bueno La fresa que les he echado 1,13, 1,9 De hecho se coge la del Mercadona Lo que pasa es que la tengo en el cogenado y van a sacarle y demás Pero son las del Mercadona Y está super super bueno Y así que sí es hacerlo Y yo me las hice los vasitos estos que ya sabéis que compré Estos de aquí Que de todas formas en un haul que es hecho Que no sé cuándo lo subiré porque hoy que estamos a miércoles he subido El de la compra semanal del Mercadona Y no sé, a lo mejor un sábado o un domingo caerá Porque quiero ir intercalando vídeo con blog, vídeo con blog Y esto yo digo, se los voy a enseñar los huevos Porque estos dulces están muy buenos Yo me como uno y ya estoy llena Porque la verdad es que estos dulces llenos Pero para Samuel y demás Se puede comer, vamos Yo compro 5 euros que se lo come del tiro Y entonces pues compro un poquito porque también quiero Ese también Estilo no todo dulce También otra cuestión que ahora me acabo de acordar Mira, una granada Muchos de ustedes me preguntan Que cuando voy al Mercadona no compro frutas ni verduras Y es que mi padre Y tiene un huerto y demás Y tienen gallinas y demás Y entonces hay veces que él me da las verduras o frutas O por ejemplo mi madre muchas veces también Compramos a este y los vamos a la frutería, ¿no? Pero la frutería esto es de... ¿Qué no sé cómo se llaman? De estos grandes almacenes, ¿no? Y entonces pues compramos cajas Como por ejemplo, ayer o antes de ayer compramos shirimoy y demás Y entonces pues yo eso no lo meto en el Mercadona Porque la verdad a lo mejor de mi día a día vengo la guardo Y no me da tiempo En plan de enseñar hola porque se me va Pero nosotros somos los chicos que tenemos plátano, manzana Siempre vamos teniendo Y de verduras también tenemos Lo que pasa es que a Samuel no le gusta mucho Entonces yo muchas veces Lo que hago es que me voy a casa de mi madre y almuerzo allí Entonces pues no compramos, a lo mejor comía, comía Como por ejemplo, yo qué sé Como por ejemplo Garbanzo O cosas así Porque la como en casa de mi madre Entonces pues por eso Y a Samuel es que no le gusta Pero no se lo ponga en mediodía Ni un fin de semana Ni por la noche Yo ya le he dicho que es una alimentación Pero ya él con su cuerpo Porque es que no le gusta Y no se case con él Entonces pues por eso Que sí como más cosas Porque si no yo creo que me fuera dado yo un patatuzi Y nada más como chula, digamos Y nada, que os quería decir Esto le voy a tender una lavadora Porque a Samuel vino de trabajar Y tenía los pantalones Que madre mía de sucio Y aquí los tengo Que los acabo de lavar Y los voy a tender aquí adentro Porque está lloviendo Y es que venía empapado Y de barro huevo Y entonces pues se la había sacado Y nos ve con los huesitos Somos antes que compro Que os lo voy a enseñar Que no sé si en todos los centros comerciales Están o no están O en los centros comerciales En el supermercado Yo sé que por ejemplo En Mercadona no está Pero en En Covira Y es la marca Sun Y esto es lo que está Te huelen la ropa huevo Y es súper bien Es decir Te dura la ropa Te viene Te echa colonia Y si tú hueles lo que es la prenda Te dura el olor Y eso me gusta mucho Porque huele hasta el armario Que me encanta Y os lo recomiendo por si también Yo que sé Os gusta Los orificantes Y demás Pues mira Por qué está Cundiendo color No me digáis que no es mal Es jugando Pero Yo no sé Cómo la dice Consciente Quizás Es como yo me decía Que hoy que no lo sacáis Pero hoy si están más juntas Pero cuando le das a picar Se van Vienen Entonces pues Uy 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 Pues estoy en el coche con mi mami Te va a saludar Hola uy 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 Y vamos a hacer dos o tres manday Y no podemos ir andando Porque es que mira cómo está Está lloviendo Lo que pasa es que mira el cristal Se puede notar a lo mejor la mejilla Pero como eso Y está lloviendo, lloviendo Y salta mi madre Y se no que nos mojamos Así que vamos y No hemos venido en el coche Obviamente No tenemos que hacer muchas cosas Pero como quien dice Ya por lo menos salimos Y no nos mojamos No mojamos Hombre Que es la cuestión Mojarte Mojarte a cosas esas Tiene delitos Y por cierto He visto esto Una sombrilla rota Quien se lo ha dado yo En mitad del camino Porque yo De cuando He mandado una mejilla Y ha empezado a ser fea Y estaba la sombrilla allí Tirada Y El arroz Te la tiras Sí Hoy estamos a miércoles No, hoy estamos a jueves Me acabo de lavar el pelo de mam Y voy A zinc Porque mira, os lo explico Voy a ir A que mi hermana se va a tatuar, ¿vale? Mientras eso os lo explico Llevo Una blusa Un pantalón Y unos tenis Lo que pasa es que con este filtro No se ve bien Con la claridad que hay Y voy a A casa de mi madre A almorzar Como ya sabréis Un poco tarde Como siempre Para que variar Pero voy Y después vamos a ir Al miramar A mirar ropa y demás Y os pregunto por Instagram Que qué base de maquillaje Utilizáis para diario Para si eso pillármela por allí Si me contestáis alguna Y voy súper rápido Porque es que Ya es tarde Tengo que comer Y tenemos que ir Que mi hermana Se quiere tatuar Pero quiere ir sola Tiene que ir sola Porque dice que nadie Puede salir tatuándose No lo sé Y es en Fungiol Entonces la vamos a llevar Porque dice que si la podíamos llevar Que para arriba Y que para abajo Entonces tenemos que ir Tengo que comer corriendo Y irme Y voy a cerrar La persiana Me iba a enseñar Lo que había comido y demás Pero es que mi madre Me ha hecho Tortillas de brisoles Que sabéis que eso a mí me súper encanta Y entonces pues yo digo Esto ya como quien dice Ellos lo saben Lo que es Porque le ha echado jamón Sabéis le ha echado chorizo Le ha echado salchicha Y le ha echado huevo Con la cebollita Digamos moreadita Los brisoles Y estaba súper bueno Y me comió mis dadones de coco Y eso Yo digo que no lo he grabado Porque es lo de las otras veces Pero es que me encanta Cada vez que vengo aquí Uy uy Tortillas Tortillas al canto Y ya está Y Voy a saludar a Tati Buenas tardes Pues ya hemos venido De cumplir del primar Que ahora es también Un haul Y mi hermana Como ya sabéis Se ha tatuado Y yo creía Que iba a taparse Uno que tenía Como os comenté Pero no Me ha sorprendido ¿Lo puedo enseñar antes de esto? ¿Lo quiero enseñar? Y está tatuado Mira Igual que yo tengo El de mi abuela Pues Digamos la misma abuela ¿No? Pues ya está tatuado Pero Ahora sí te ves Dime tú Que yo intento no moverme En casita Y hemos ido Bueno He comprado castañas Muy bueno Esta vez no he comprado Que ya sabéis Que los jueves tocan He comprado castañitas Y Os voy a enseñar Que ya sé que os encantan Mis compras Y entonces pues Lo de primar Creo que lo voy a dejar Para un haul Pero También he estado En el cobirán Y he comprado Una barrapán De esta de 40 céntimos Que ha caído por el camino Casi Porque estaba calientita Calientita Y era la última Que quedaba Vengo a comprar pizza Para esta no Eso porque Yo digo anda Vengo a pintar Dime más Y digo Compro la pizza esta Que cuesta 2 euros 2 euros y algo El gordito Se le había antojado Chuchería Ui ui Y que pasa Me lo echa el carro Incultamente Me lo echa Y son de estas Que son fajitas De estas de Risky ¿No? No De Risky Que cuesta un euro Y Hemos comprado ¿Qué hemos comprado? El pavo Y Lo otro que es Pavo con oliva Eso Y los dos me han costado 2,79 El pavo con oliva 1,22 Y 1,57 El pavo Y no sé ¿Sabéis? Al gordito también Se le ha antojado Zuni Y le tenía que comprar Zuni Como los nenes chicos Que cuesta Uno Y algo ¿No? Uno cuarenta y pico O cosa así 1,29 Y el café del gordi Que no le quedaba Y yo digo Anda Echa el café Coffee Que es 3,89 Que come Que se bebe este Y está súper bueno Y ya Yo creo que voy a despedir Ya aquí el vlog Porque Que me voy a poner A ducharme A comer Que no comeremos Las castañitas Y demás Entre una y otra Se me olvidan Y no quiero que se me olvide Y entonces pues eso Que espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¿Te vas a decidir? Adiós 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 Adiós